Muy buenas tardes para todos, un saludo especial a la comunidad que nos acompaña en nuestro recinto, al equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación, al señor Secretario, al señor Giovanni Ruiz, a nuestro equipo de trabajo, a la comunidad que nos sigue en nuestras redes, siendo a mis compañeros también un saludo especial, siendo las 6 y 13 de la tarde damos por iniciada la sesión ordinaria número 007 de mayo 14 de 2024 con la socialización por parte de la Oficina de Planeación sobre el Plan de Desarrollo Municipal. Iniciamos con el llamado a lista y la verificación del quórum. Señora Secretaria, por favor. Buenas tardes para todos. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Fandiño González Yifer Albeiro. Presente. García Fernández Aradaniela. García Montaño César Mauricio. Presente. González Hernández Marta Isabel. Presente. González Uribe Andrés Felipe. Presente. La Verde Quiroga Hugo Armando. Presente. Ortiz Granados Diego Leonardo. Presente. Rodríguez Gil Oscar. Presente. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Presente. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Presente. Zambrano Espinosa Juan Camilo. Presente. Zapata Velázquez Andrés Felipe. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 12 concejales presentes. Muy bien. Siguiente punto, por favor. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, inicio del municipio de Tavio. Cuarto, consideración y aprobación acta número 26 de mayo 07 de 2024. Quinto, intervención ciudadana. Sexto, socialización del plan de desarrollo municipal por parte de la Secretaría de Planeación. Séptimo, lectura y comunicaciones. Octavo, preposiciones y varios. Muy bien. Se somete a consideración y posterior a la aprobación el orden del día propuesto para el día de hoy. Señores concejales, se mantiene a consideración. Señores concejales, aprueban el orden del día. Muy bien, aprobado el orden del día. Continuamos al siguiente punto. Tercero, himno del municipio de Tavio. Rodeado por montes y el pico de Huayca. En valle apacible, remando de paz. El pueblo de Tavio es fiel a su historia. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Las mil cementeras que adornan su suelo semejan tapices perdidos al sol. Aquí el campesino cultiva sus tierras al sol de plegarias y amargo sudor. Rodeado por montes y el pico de Huayca. En valle apacible, en valle apacible, remando de paz. El pueblo de Tavio es fiel a su historia. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Siguiente punto, por favor. Cuarto, consideración y aprobación acta número 26 de mayo 07 de 2024. Se somete a consideración y posterior aprobación el acta número 26 de mayo 07 de 2024. Señores concejales, se mantiene a consideración. Señores concejales, aprueban el acta número 26 de mayo 07 de 2024. Muy bien, aprobada el acta. Continuamos el siguiente punto, por favor. Quinto, intervención ciudadana. Por favor, pasa la trío del señor Cristian Orozco. Muy bien, le damos la bienvenida al señor Cristian Orozco para la intervención ciudadana. Recordando, tenemos cinco minutos de intervención ciudadana y temas propuestos referentes al tema que se debate en la sesión del día. Bueno, muy buenas noches. Un saludo al Consejo Municipal de Tavio, a la Administración Municipal del municipio de Tavio, de mi municipio donde vivimos. Buenos días, el día de hoy vengo aquí a acompañarlos por el tema del plan de desarrollo. Como ciudadano quisiera comentarles o aportarles un par de cosas sobre el tema del plan de desarrollo. Ya, digamos, lo estudié como pude. Es un plan de desarrollo en este momento que completa muchas más cosas de las que vimos en un borrador. Hay unas metas o varias cosas que ya apuntan mucho más hacia lo que quisiera Tavio. Y por ese lado, pues, me parece severo. El trabajo de planeación es muy importante porque la oficina más importante de la alcaldía es planeación. Así que sé el trabajo del doctor Giovanni y sé que por ese lado voy a estar bastante tranquilo. Lo que yo quiero aportarles a ustedes como concejales a la Administración Municipal es un tema más de fondo y es un tema de nosotros cómo con nuestro plan de desarrollo definimos realmente una vocación principal comercial para este municipio. ¿Por qué turismo, que hoy escuchaba yo al gobernador hablando y decía, es que la principal vocación de Tavio es el turismo? ¿Por qué si todos tenemos claro eso, Tavio no se organiza para ello? ¿Por qué Tavio viene hoy en día a ser un pueblo hostil con el turista? Que el turista llega acá y le toca irse porque no hay nada que hacer después de las 8 de la noche y todos lo cerramos a las 8 de la noche, no hay dinámicas nocturnas, no tenemos muchas, muchas cosas que nos permitirían realmente dedicarnos al turismo. No estamos organizados como municipio para lograr esa vocación comercial principal y si nosotros no logramos definir eso, va a ser muy complicado que el municipio funcione como debe funcionar. Entonces, a la Administración, a ustedes los concejales, que son, digamos, los principales constructores de este plan de desarrollo, pues yo quiero preguntarles es por qué la oficina de turismo viene a estar por allá a lo último. ¿Por qué siempre esa oficina es a lo último? ¿Por qué no tiene una prioridad para hacer la oficina, después de planeación, más importante el municipio? Porque es la oficina que define la vocación comercial principal de nuestro municipio. El segundo tema, digámoslo en cuanto a plan de desarrollo, es cómo nosotros pudiéramos mejorar desde nuestro plan de desarrollo qué metas o qué acciones pudiéramos desarrollar para mejorar el tema del transporte interno e intermunicipal del municipio, que es un tema que nos tiene atrasados en el tiempo unos 30 años. Tenemos un monopolio que maneja el transporte intermunicipal, con quejas de mal servicio, pero por miles cada año, y tenemos un transporte interno que solo tenemos una empresa de taxis y una empresa de buses. Ellos operan como pueden, ellos están generando su operación como ellos pueden, pero hay sitios que tienen muy difícil el acceso a transporte. ¿Fue pucha ya tan rápido? Entonces, por ejemplo, hay ideas como los carritos de motor pequeños, eléctricos o de gasolina que utilizan en Bogotá y en varios municipios de Colombia, que pudiéramos o con los que pudiéramos mejorar ese tema del transporte. Lo último, porque ya ha quedado poco tiempo, es que este municipio necesita volver a la vida, necesitamos recuperar la vida que tenía este municipio, y eso solo lo podríamos lograr si como administración nos enfocáramos en una inversión para generar un espacio donde se pueda reunir la gente, porque es que hoy en Tavio no hay un espacio para que la gente se reúna a departir. Si no es en el bar, si no es en un sitio que está autorizado hasta las 10 o 11 de la noche, aquí tomarse algo en el parque es imposible, en el foro es imposible, en todo lado del pueblo es imposible. Entonces, si eso está pasando, ¿cómo nosotros pretendemos que el turista se nos amañe si no hay un solo sitio donde el turista puede partir nada? Entonces, el llamado es a que veamos como los temas de fondo es muy poco tiempo, porque hay muchas cosas que quisiera hablar, pero aquí necesitamos tomar las cosas de fondo, el plan de desarrollo dentro de su planteamiento, hay muchas cosas que me gustan, porque tiene como tareas la actualización catastral, el tema del EOT o PBOT, que ya estamos en PBOT, creería yo, ya somos más de 30 mil personas, ese último censo del DANE, mal hecho, eso estaba amañado, nosotros somos más de 30 mil personas. Entonces, nosotros ya deberíamos estar en un proceso de recategorización del municipio, pero eso no se ha logrado por ese tema. Entonces, bacano esas tareas, me parece muy importante, creo que el plan de desarrollo organiza varias cosas del municipio, pero hay otras cosillas de fondo que de pronto no estamos tocando y los invito a que reflexionemos sobre la vocación principal del municipio, sobre nuestra competencia como municipio, hablemos lo de transporte, hablemos lo de empleabilidad, lo del transporte es clave y por último el tema de cómo nosotros como municipio nos organizamos para ser un pueblo ameno con el turismo. ¿Listo? Les agradezco, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por la intervención. También cabe anotar, nosotros, invitarlos a todos, mañana también iniciamos, continuamos, más bien el estudio de este plan de desarrollo a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 hacemos ese estudio y de 6 de la tarde pues hacemos la sesión con el Consejo Territorial de Planeación. Continuamos, por favor. Sexto, socialización del plan de desarrollo municipal por parte de la Secretaría de Planeación. Muy bien, le damos la bienvenida al señor secretario, señor Giovanni Ruiz, para que nos colabore con la inducción en este importantísimo tema para nuestro municipio, cómo se realizó este plan de desarrollo, todas las fases que ha tenido hasta que llegara a nuestro recinto. Tiene usted la palabra, doctor Giovanni. Bueno, muchas gracias, señor presidente, un cordial saludo para usted, para los honorables miembros de la mesa directiva del Consejo Municipal, para los honorables concejales, para el público que nos acompaña en este momento en el recinto del Consejo, para los funcionarios y también para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Un cordial saludo. Gracias. 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 Bueno, disculpen por la interrupción, tenemos un problema de tema técnico, pero creo que ya está solucionado. Gracias. 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 Bueno, la presentación. Siguiente. La generalidad es del plan de desarrollo. Bueno, nosotros sabemos que el plan de desarrollo territorial para el municipio de Tavio es un documento que establece los objetivos, las estrategias y las acciones que el municipio se propone alcanzar en un periodo de tiempo determinado. Generalmente, este periodo es de cuatro años, que es el periodo constitucional de los alcaldes. El plan de desarrollo territorial para el municipio de Tavio debe responder a las necesidades y aspiraciones de la población y debe estar orientado al desarrollo sostenible del municipio. El plan debe ser coherente con los planes de desarrollo departamental y nacional y debe ser compatible con las políticas públicas vigentes. La estructura básica de un plan de desarrollo territorial, de acuerdo a lo establecido en la ley 152 de 1994, en la cual se indica que los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo. Para ello entonces es necesario verificar el concepto de una cadena de valor. Esta cadena de valor se tiene en dos etapas que son eficiencia y eficacia, que se traduce en ejecución y resultados. Todo plan de desarrollo tiene insumos, actividades, productos, efectos e impactos. Siguiente, por favor. Se encuentra la estructura básica de un plan de desarrollo, no solamente es la parte estratégica, sino también la parte de inversiones. Entonces dentro de la parte estratégica tenemos el diagnóstico de los problemas y potencialidades. Se define la estructura del plan de desarrollo, como las transformaciones, ejes, dimensiones. Eventualmente se fijan las estrategias dentro de cada eje. Se define una estructura programática, que es para determinar cuáles son los resultados. En la lógica del CISPT, que más adelante vamos a hablar de qué es el CISPT, a partir de los denominados indicadores de bienestar, desarrolla los productos concretos a través de los cuales se van a lograr los resultados esperados. Establece indicadores y metas a nivel de resultado y producto. Podría incluir los capítulos de PAS y el capítulo de inversiones con cargo al Sistema General de Regalías. Define la manera cómo será el seguimiento al plan de desarrollo territorial. E incluye como un apartado o a veces como un anexo los resultados del ejercicio participativo para la construcción de un plan. El plan plurianual de inversiones, por su parte, se basa en una estructura principal y programática de la parte estratégica. Incluye un diagnóstico y análisis de la situación física y financiera de la entidad territorial. Detalla las fuentes de financiación generales y para el cuatrenio de los diferentes programas, que son los resultados que queremos ver, y a veces hasta el nivel de los productos que se esperan alcanzar. Tiene que haber un anexo especial para iniciativas de proyectos con cargo a los recursos de inversión, que es por el Sistema General de Regalías, que es el famoso llamado capítulo independiente de regalías. Igualmente se incluye el capítulo de PAS en este plan plurianual de inversiones. A continuación mostramos cuáles son, por favor, las siguientes. ¿Cuáles son las autoridades en la planeación territorial? Entonces, el máximo orientador de la planeación del ente territorial es el señor alcalde municipal. El consejo de gobierno es quien hace la consolidación del plan de desarrollo territorial. Y la Secretaría de Planeación desarrolla las acciones de planeación, dirige y coordina técnicamente el trabajo de la formulación del plan con las secretarías y departamentos administrativos y las entidades descentralizadas, departamentales o nacionales, que operen en su jurisdicción. Siguiente, por favor. Dentro de los cronogramas que tenemos de los planes de desarrollo territorial, se tiene como primera medida, pues, la convocatoria, constitución y renovación del Consejo Territorial de Planeación. La presentación del plan de desarrollo al Consejo de Gobierno, al Consejo Territorial de Planeación. Y la remisión con copia a la corporación pública, que es al Consejo Municipal y a las autoridades ambientales. Y la consolidación por parte del plan de desarrollo territorial, por parte del Consejo de Gobierno. Eso se tiene que hacer entre los meses de enero y febrero. Luego, esperamos el concepto del Consejo Territorial de Planeación, que va hasta el 31 de marzo. Y terminamos con la decisión sobre el plan de desarrollo territorial, que es un mes para decidir después de la presentación, hasta el 31 de mayo. En toda esta etapa, pues, siempre es importante y siempre es necesaria la participación ciudadana. Bueno, entonces, aquí podemos ver las etapas de formulación del plan de desarrollo. Que inicia con la posición del alcalde. Después, la elaboración del plan de desarrollo territorial y la presentación al Consejo Territorial de Planeación y a la CAR. Luego tenemos la entrega del concepto del Consejo Territorial de Planeación y a la CAR. Después, empezamos con la revisión del plan de desarrollo territorial por parte del Consejo Municipal y luego terminamos con la aprobación de ese plan de desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, estas son las fases. La primera fase es la fase de alistamiento. La fase de alistamiento comienza con el programa de gobierno. Previamente, los candidatos tienen que hacer un análisis, y una identificación de las necesidades más latentes que se encuentran en el territorio y con base en eso elaboran sus propuestas, las cuales se aterrizan en el programa de gobierno. Esto está estipulado por el artículo 32 de la Ley 152 de 1994. La segunda fase es la construcción de las líneas estratégicas. En esta construcción de líneas estratégicas se realizan tres actividades para la definición de las líneas estratégicas. Uno, la revisión y análisis del programa de gobierno, la asignación de un nombre al plan de desarrollo del territorio y la creación de las líneas estratégicas del plan. Como punto de partida, el mandatario electo presentó un programa de gobierno. Se realiza un análisis cualitativo para escoger los énfasis que tendrá cada una de las líneas estratégicas. Y el nuevo plan de desarrollo en este momento se propone, se llama Construyendo Juntos 2024-2027. La siguiente fase es la construcción de las líneas estratégicas. De acuerdo al diagnóstico y de acuerdo a lo estipulado por los lineamientos del DNP, se tienen cinco líneas estratégicas. La primera es Construyendo Juntos con planificación territorial. La segunda es Construyendo Juntos con tejido social. La tercera es Construyendo Juntos con sostenibilidad ambiental. La cuarta, Construyendo Juntos con infraestructura sostenible. Y la quinta, Construyendo Juntos con crecimiento económico. La siguiente fase es la realización del diagnóstico. Ese diagnóstico se construyó de parte financiera y parte situacional. Esto se realizó en los meses de enero y febrero, previo a la primera presentación ante el Consejo Territorial de Planleación, donde se les entregó la versión 1 del documento de formulación del plan de desarrollo. Y asimismo a las autoridades ambientales y al Consejo Municipal. Luego, en la realización del diagnóstico, de acuerdo a los lineamientos del DNP, se tuvieron en cuenta seis pasos. El primer paso es la revisión de las líneas estratégicas y la lectura transversal del territorio. El segundo paso es la definición de los problemas de cada una de esas líneas. El tercer paso es la identificación de las causas y consecuencias. El cuarto paso es el ejercicio participativo con la comunidad. El quinto paso es la revisión de la situación financiera de la entidad territorial. Y el sexto paso es la síntesis de la situación actual de la entidad territorial. Para la fase del diagnóstico, se tuvo en cuenta la siguiente información. Entonces, se tomó los estados financieros, la ejecución de ingresos y gastos a corte 31 de diciembre de 2023, que está en el proyecto de presupuesto de la vigencia 2024. Los cierres fiscales 2023, que es el marco fiscal a mediano plazo 2023-2033. La deuda, que es el seguimiento al plan indicativo. Las obligaciones y pagos, que se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos. El informe fiscal y financiero del ejercicio de empalme, en donde se revisa el manual de clasificación de la inversión. El cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023. Y el programa de gobierno, que son las preguntas orientadoras de la situación financiera del diagnóstico según el KPT. Más adelante vamos a hablar qué es el KPT. Dentro de esa fase también se tuvo en cuenta la participación de la comunidad, en donde se realizaron varias mesas de participación. Una en Llano Grande, en Palo Verde, en Río Frío Occidental, en Río Frío Oriental, en Juáica Carrón, en Villaholca, en Juáica Santuario, Centro Santa Bárbara, El Pensil, Lourdes, Sector Las Vegas, en Río Frío del Alcaparro, Infancia y Adolescencia. Una mesa que se realizó en el casco urbano. Otra mesa que se hizo con población en situación de discapacidad. Otra que se hizo con adulto mayor, en infancia y adolescencia, con adulto mayor. Otra que se hizo con víctimas del conflicto armado. Y otra que se hizo nuevamente con adulto mayor. En este momento, quiero comentarles que actualmente el municipio de Tavio cuenta con las siguientes políticas públicas, las cuales deben ser incorporadas en el plan de desarrollo. Y estas son vejez, discapacidad, mujer y género, deporte, participación ciudadana, juventudes, seguridad alimentaria, infancia y adolescencia y protección animal. Nueve políticas. A continuación, se realizó el plan estratégico, la estructuración del plan estratégico. Para eso, se tuvo en cuenta, y hay que tener en cuenta que el plan estratégico de un plan de desarrollo permite entender cómo se lograrán los objetivos propuestos por el gobierno territorial, mediante la construcción de una cadena de resultados a partir de las líneas estratégicas, que relacione acciones puntuales con resultados agregados de política pública. El plan estratégico de las intervenciones planteadas por la administración permite fijar las metas de cada una de las políticas, programas y proyectos que el gobierno territorial considera centrales para su gestión en los siguientes cuatro años. Dentro de la estructura de ese plan estratégico, se tiene que ser parte de una línea estratégica, se continúan con indicadores de resultado, los indicadores de resultado generan programas, de los programas se generan productos, y de los productos se generan indicadores de resultados, esa es la cadena estratégica que se tiene que tener para elaborar el plan estratégico. En este momento pues tenemos esta cadena estratégica donde tenemos el eje estratégico, que es el eje número uno, la planificación territorial, este se compone de cuatro programas, que es Planación al Servicio de Todos, Construyendo Juntos el Territorio que Soñamos, la Administración al Servicio de Todos, la Seguridad al Servicio de Todos, y cada uno de esos programas pues tiene metas inmersas. Entonces, por ejemplo, en la Planación al Servicio de Todos, tiene cuatro metas, Construyendo Juntos el Territorio que Soñamos tiene dos, en la Administración al Servicio de Todos tiene siete metas, la Seguridad al Servicio de Todos tiene nueve metas. Así sucesivamente vamos mirando como, por ejemplo, el eje de tejido social, tiene cinco programas que son Construyendo Juntos, tejido social con catorce metas, Salud para Todos que tiene dieciséis metas, Educación para Todos que tiene once metas, Construyendo Cultura para Todos siete metas, y Construyendo Deporte y Recreación nueve metas. El eje número tres, que es Sostenibilidad Ambiental, tiene Construyendo Juntos como programa al campo que soñamos siete metas, el programa Restauración Andina tiene ocho metas, el programa Construyendo Juntos un Tavio Incluyente con seres sintientes tiene dos metas, la Gestión del Riesgo y Responsabilidad de Todos tiene siete metas, el eje número cuatro, que es Infraestructura Sostenible, tiene tres programas, el primer programa Infraestructura Sostenible Sector Saneamiento Básico tiene trece metas, la Infraestructura Sostenible Sector Infraestructura de Vidas tiene dieciséis metas, y Construyendo Tecnología para Todos tiene siete metas. De igual manera, el eje Crecimiento Económico tiene cuatro programas, el primero Construyendo Juntos Desarrollo Económico tiene tres metas, Construyendo Juntos Oportunidades Laborales tiene una meta, Construyendo Juntos Turismo Sostenible tiene seis metas, y Construyendo Juntos Ciencia, Tecnología e Innovación para Todos tiene dos metas. Bueno, vale la pena resaltar que en la realización de ese plan estratégico, se tuvo en cuenta, por norma o por lineamientos, las metas de producto tienen que estar alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, entonces en esta matriz vamos a ver que la alineación que tiene cada una de esas metas, con las metas de desarrollo sostenible, con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, de acuerdo a eso el plan estratégico se alineará de acuerdo a los lineamientos del DNP, proponiendo abordar cuatro pasos para construir, siguiendo una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados, en la que se añade valor a lo largo del proceso. El primer paso es definición de la estructura del plan estratégico, el segundo paso es la formulación y priorización de indicadores de resultado, el tercer paso es la estructuración de la estrategia, que son programas, productos e indicadores de productos, y el cuarto paso es la elaboración del costeo de los programas presupuestales y productos. Es muy importante resaltar que en el paso 2, en la formulación y priorización de los indicadores de resultados, el DNP, de acuerdo a la metodología que se emplea para la formulación de los planes de desarrollo, entrega los indicadores previamente establecidos. No es necesario que la administración cree o formule indicadores que estén fuera de este catálogo, hay que trabajar con los indicadores de este catálogo y esto nos empieza a limitar un poco el tema estratégico de este plan. Continuamos con la consolidación del plan plurianual de inversiones. El plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo es la sección del documento que contiene la información precisa sobre la estrategia que plantea la administración para financiar los programas definidos en las etapas anteriores durante el cuatrenio. Entonces, esa formulación de ese plan plurianual consta de dos procesos. Un tema que tiene que ver con recursos monetarios, acciones sectoriales puntuales y objetivos de bienestar plasmados en las líneas estratégicas. Y el segundo proceso son los insumos de gestión, los indicadores de producto y los indicadores de resultado. En la consolidación del plan plurianual de inversiones, se plantean tres pasos para la elaboración de este. El primer paso es el análisis de las posibilidades de consecución de recursos para el plan de desarrollo. El segundo paso es la redefinición de los costos de los programas presupuestales y su financiación. Y el tercer paso es la distribución del presupuesto para cada vigencia del cuatrenio. Es importante contar con el análisis de establecer los techos de inversión para cada una de las fuentes de los recursos desagregados por cada vigencia del periodo de gobierno. Identificar las limitaciones en el recaudo de rentas y plantear acciones que permitan mejorar los ingresos. Y ajustar la viabilidad financiera del plan de desarrollo y reformular los costeos de los programas priorizados en el plan estratégico. En el plan plurianual de inversiones, las inversiones con cargo al sistema general de regalías, de acuerdo al artículo 30 de la ley 2056 de 2020, establece la planificación territorial de las inversiones de regalías, la participación ciudadana, y dentro de esto tenemos la construcción participativa del capítulo independiente llamado inversiones con cargo al sistema general de regalías. Este capítulo debe ser incluido en los planes territoriales de desarrollo y ahí se hacen las planificaciones de regalías que se harán en sus territorios con cargo a tres asignaciones de las regalías, directas, para la inversión local y para la inversión regional. Hay que tener en cuenta que si el plan de desarrollo territorial no contempla el capítulo independiente, la entidad territorial no podrá usar los recursos del sistema general de regalías, de las asignaciones directas, locales o regionales. Entonces, por eso es muy necesario siempre tener en cuenta ese capítulo. Luego de la formulación del plan de desarrollo, que tiene que ver con la matriz estratégica, la matriz progranual, el diagnóstico y todo lo que ya se ha venido mencionando, iniciamos con la metodología MGA Web, que tiene que ver ya con la metodología general ajustada, que también es una plataforma que se maneja a través del DNP, y es una herramienta creada para registrar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública en Colombia. Ayuda a presentar los proyectos a entidades nacionales o territoriales o enviarlos a viabilidad a los bancos de proyectos. El objetivo es ofrecer una herramienta de fácil diligenciamiento, guardando la base conceptual de formulación y evaluación ex antes de proyectos adoptados en el DNP. Bien, esta parte va posterior a la aprobación del plan de desarrollo por parte del Consejo Municipal, pero se hace o se toca este tema porque es necesario que ustedes conozcan, de que aparte de la aprobación que se hace aquí, mediante un acuerdo del plan de desarrollo, iniciamos con el tema de formulación de proyectos. Entonces, es importante que ustedes sepan que esta labor no termina acá, sino que la Administración Municipal continúa con la formulación de los proyectos. En el tema de inversiones, recursos que no estén dentro de los proyectos no se pueden ejecutar. Entonces, hay que asignarle recursos a cada uno de los proyectos que se formulen. Esta normativa pues tiene un soporte normativo, que es la Ley 152 de 1994, el Decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la Resolución 1450 de 2013, por la cual se adopta la MGA, el Decreto 182 de 2015, que es el Decreto Reglamentario del Sector Planeación, la Resolución 4788 de 2016, por la cual se dictan los lineamientos para el Registro de la Información de Inversión Pública de las Entidades Territoriales, la Ley 2056 del 2020, que es la Ley del Sistema General de Regalías, SGR, la Resolución 035 de 2020, por la cual se dictan los lineamientos para el seguimiento a proyectos de inversión pública, el Decreto 1821 de 2020, que es el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías, la Ley 2294 de 2023, que es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y la Circular 020-04 del 26 de octubre de 2022, que establece los lineamientos para la transición y puesta en marcha de la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIP. El módulo de identificación. Entonces, para formular un proyecto, se tiene que identificar cuál va a ser la inversión de ese proyecto, se tiene que analizar los problemas, quiénes son los participantes, el análisis de los objetivos, el análisis de las alternativas, se tiene que hacer una revisión de la situación actual, en donde ya se despliega un árbol de problemas, y otros dos componentes, que es el análisis de participantes y la población y zona afectada, la situación esperada, que es el árbol de objetivos, publicación y zona de objetivos, y las alternativas de solución, que puede ser la alternativa A, alternativa B, alternativa C, bueno, diferentes alternativas que se planteen en la realización de un proyecto, en la formulación de un proyecto. Hay un módulo de preparación, en donde se establece cuáles son las necesidades, se tiene cuál es la cadena de valor, cuáles son los riesgos asociados a estas actividades, y los ingresos y beneficios. Aquí nos da una definición, pues, de qué es un producto, que son bienes y servicios generados y entregados, cumpliendo con estándares de calidad, definidos como consecuencia de la combinación y transformación de los insumos a través de un proceso de producción. Nos define qué son bienes, qué son servicios, y muy importante lo que dice aquí en la parte, en el tercer párrafo, que dice que los productos se encuentran definidos en el catálogo de productos de la MGA. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, todo esto es una plataforma, esto es una base tecnológica, y esto es una normativa, pues, a la cual se debe ceñir cualquier entidad pública, no solamente la Alcaldía Municipal de Tavio, sino cualquier entidad pública territorial que quiera realizar una inversión o quiera cofinanciar a través de proyectos, la ejecución de obras o la consecución de recursos. ¿Qué es una cadena de valor en un proyecto? Es la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos, resultados e impactos que se añade al valor a lo largo del proceso de transformación. Este es un ejemplo de cadena de valor en el proceso de formulación. Iniciamos con un objetivo general, continuamos con objetivos específicos, generamos productos, de los productos se generan actividades y las actividades salen insumos. Los riesgos. Los riesgos en un proyecto son muy importantes ya que estos determinan, son inciertos, es lo que se puede llegar a suceder dentro de un futuro o dentro del horizonte de ejecución del proyecto. Eso depende de los objetivos. También son eventos inciertos que pueden llegar a suceder en el futuro dentro del horizonte de ejecución del proyecto. Y también tienen un módulo de evaluación y programación, los proyectos. La evaluación es ex antes de un proyecto de inversión. Se hace una evaluación del costo-beneficio. Y aquí empezamos a ver la articulación entre la planeación y el presupuesto. Entonces aquí empezamos a ver que la planeación contempla pilares, objetivos y estrategias, presenta resultados. A través de un programa podemos empezar a mirar que el presupuesto son proyectos o actividades de funcionamiento y de ahí salen productos, actividades o insumos. Dentro de la planeación del presupuesto se tiene que tener en cuenta la visión, las políticas públicas, el plan de desarrollo, los planes sectoriales, los planes institucionales, los programas y los proyectos. Eso así, a grandes rasgos, es como se hace la planificación de un ente territorial. A continuación, queremos darles a conocer, no sé si el doctor Jairo, nos haga de pronto una una presentación sobre cómo, de pronto andamos un poquito más sobre cómo funciona el tema de la planificación de los recursos en un plan de desarrollo. Gracias, doctor Giovanni. Bueno, muy buenas noches para todos, un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejales que nos acompañan hoy, a la comunidad en general, a mis compañeros de trabajo, de la oficina de planeación, a las personas del área administrativa, el honorable consejo, y a las demás personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, básicamente, pues, digamos, la construcción del plan de desarrollo, pues, tiene que estar basada en la realidad financiera del municipio. Digamos, nuestra base son nuestros recursos con los que contamos en la actualidad y de acuerdo a ello, pues, montamos toda la proyección de los mismos. Básicamente, nosotros tenemos unos recursos de inversión como ya los hemos podido evidenciar aquí en las reuniones que hemos tenido en el consejo. Nuestro presupuesto de inversión está sobre los 15 mil millones de pesos. Es decir, que con esa base nos vamos a ir en la parte real de los recursos actuales nuestros. Y, pues, ya vendrán, digamos, en ello están todo lo que tiene que ver con recursos propios, que hemos visto en los cuales están en la matriz del POIN. Todo lo que son recursos propios, tenemos lo que son los impuestos, las oretas a la gasolina, balnearios termales, las del tema que tiene que ver con estampillas, el tema que tiene que ver con recursos del 5% de contratos de obra pública, sobretasa bomberil, de huello, todo lo que nosotros generamos a nivel municipal se van como recursos propios. Viene la financiación de todo lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones para educación, salud, agua, potable, saneamiento básico, alimentación escolar, los recursos del SGP de libre destinación, recursos del SGP, otros sectores, deporte y cultura, además de los recursos sin situación de fondos que vienen para el régimen subsidiado, tanto de las rentas nacionales, como son FOSIGA, colfuegos, rentas departamentales y los mismos recursos del SGP, régimen subsidiado. Básicamente, todos esos recursos son las fuentes de financiación de todo nuestro plan operativo, no el de inversiones, más los posibles recursos que puedan llegar por otras fuentes de financiación del mismo, como son posibles recursos de cofinanciación o otro tipo de recursos que pueda llegar y fortalecer la ejecución de este plan de desarrollo. Básicamente, pues… ¿Se puede pasar allá? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Digamos, nosotros venimos de unos recursos que hemos vivido a través de este último cuatrenio, en los cuales, pues, tuvimos un impacto económico como fue el COVID-19, que afectó muchas rentas a nivel municipal. En este cuatrenio, pues, nosotros tuvimos, digamos, nuestra fuente más representativa de nuestro impuesto predial. A pesar de que hubo pandemia, se lograron mantener los niveles de recaudo durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023. Generalmente, tuvimos un promedio alrededor de los 5.600 millones de pesos que nos permitió, pues, sostenernos en el tiempo con los recaudos del impuesto predial. Todos sabemos que la última actualización catastral que hubo en el municipio fue en la vigencia 2011, aplicable a partir de la vigencia 2012. Digamos, como herramienta de recursos en cuanto a ese recaudo, pues, esa fue la última que tenemos, es decir, llevamos 13 años en los cuales no se ha hecho una actualización catastral, que sería, en gran medida, una interesante fuente de financiación para todos los programas y proyectos que tenemos plasmados en el plan de desarrollo. nosotros, digamos, estos incrementos, pues, los hemos podido mantener en el tiempo, inclusive hasta la presente vigencia. También tenemos nuestro recaudo de industria y comercio, que es una renta que ha venido creciendo también significativamente, pues, no en los porcentajes que uno quisiera, pero sí, cada vigencia, pues, tenemos un buen recaudo con el tema de la industria y comercio, su promedio también está en unos mil doscientos cincuenta millones de recaudo en cada vigencia. Aquí es importante establecer que estos recursos, lo que tiene que ver el predial y el industria y comercio son rentas que vamos recaudando en el primer trimestre o en el, más o menos, terminando todos los alivios que tiene para el recaudo del predial y la primera presentación del ICA, que es en el mes de marzo, es decir, la mayor renta nuestra la estamos recaudando casi en los cinco primeros meses. En lo que respecta al impuesto de industria y comercio, pues, casi en el 80% de la meta que se establece se recoge en el mes de marzo y ya la diferencia de ese 20% lo vamos recogiendo a través de nuestras declaraciones de reteica que nos dan el nivel de recaudo óptimo al final del año. Como tal, pues, estrategias que se puedan tener en cuanto al tema de industria y comercio, pues, una que nos puedan permitir crecer en recursos propios es tener un censo de establecimientos comerciales y llegar más a una serie de empresas y actividades que se desarrollan en el municipio y que a veces nosotros no podemos ver de inmediato y que son empresas que de pronto generan un recurso a través de diferentes actividades, más hoy en día a través de la utilización de muchas plataformas podemos ver que podemos visualizar y encontrar mucha empresa que le puede generar un impuesto al municipio. Entonces, esas son estrategias que se van a trabajar en la presente vigencia con el fin de poder crecer en el recaudo de estos impuestos que también nos ayudarían a ser más efectivos en cuanto al recaudo de esta renta. Igualmente, pues, hoy en día ya nos están ofreciendo a través de toda la tecnología que hay también queremos hacer unos cruces de información con otras entidades para mirar qué otras empresas están desarrollando actividades dentro del municipio. Entonces, ahorita tenemos unas entidades que nos pueden ayudar mucho en el tema, por ejemplo, la Cámara de Comercio, una empresa que a través de los reportes que ellos nos pueden dar podemos visualizar empresas que de pronto estén omitiendo las declaraciones de ICA. Igualmente, la idea también es hacer un trabajo mancomunado con la DIAN y poder hacer cruces de información entre entidades estatales y poder también tener una base de posibles contribuyentes que están omitiendo las declaraciones de industria y comercio en el municipio. Nosotros también pues tenemos otro impuesto muy importante como es la sobretasa de la gasolina. Básicamente esta renta la utilizamos toda en inversión dentro de la ejecución de los programas y proyectos. Nosotros en este momento tenemos tres estaciones de servicios que nos generan declaraciones de sobretasa de la gasolina mensuales y las cuales pues también en el tiempo han venido creciendo hasta llegar a tener un recaudo aproximado de 1.360 millones de pesos durante cada vigencia. En especial las últimas. En su momento el COBI afectó un poco al recaudo por este concepto en el año 2020 y 2021. lo que presentó un decrecimiento en su recaudo pero a medida que ha habido la reactivación esta renta pues nos ha ayudado a crecer un poco y sería también muy importante en la ejecución de los programas y proyectos porque realmente pues ella va toda esta renta la hemos utilizado para inversión en los diferentes programas. Con sobretasa la gasolina financiamos proyectos de educación financiamos proyectos de deporte cultura fortalecimiento institucional grupos vulnerables son rentas que nos ayudan a apoyar la ejecución de programas en cada uno de los sectores. igualmente pues digamos que tenemos pues un buen nivel de recaudo ahorita podemos de pronto revisar los recaudos de este año para poder tener presente que realmente pues vamos en las medidas en cuanto a poder ir crecer poco a poco para tener recursos disponibles en un momento hacia el futuro que puedan fortalecer todos estos programas y proyectos que se tienen con recursos nuestros. Otra de las rentas importantes que tiene que ver con el impuesto de alineación pues son otras rentas que básicamente con lo que tiene que ver digamos de las rentas propias lo que es el predial el industria y comercio y este impuesto de alineación más otras rentas que tenemos y otras tasas que son los recursos propios que recaudamos en el municipio digamos de lo nuestro 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 que son alrededor de 8 mil 500 millones de pesos básicamente con ello financiamos el funcionamiento de la administración municipal más el pago del servicio de la deuda de esos recursos propios propios a la parte de inversión sólo llevamos alrededor de 450 millones de pesos por eso es importante que nosotros podamos crecer en este recaudo para dar más inversión social y poder financiar muchos temas de los que tenemos de las metas que se tienen en el plan de desarrollo el impuesto de alineación pues es un impuesto que también en el tiempo ha venido creciendo en la vigencia de 2023 cerró sobre los mil 300 millones de pesos este año pues vamos con respecto a la mesa a la meta programada que son 750 millones pues vamos en un 22% de recaudo digamos que con respecto a este tema de delineación pues también hay un trabajo muy importante por hacer que siempre se ha querido que es con el tema de todas las infracciones urbanísticas que hay en el municipio digamos que eso también nos representa a nosotros un posible ingreso si podíamos llegar a a seguir todos los trámites legales que tienen este tema de las infracciones urbanísticas eso sería importante también y un posible recurso para crecer y poder cumplir todas estas metas del plan de desarrollo otra meta otra renta también importante que va directo a la inversión es todo lo que tiene que ver con el recaudo de balnearios termales son recursos de libre destinación pero que los utilizamos en inversión social básicamente lo de termales financia también programas de educación va a financiar deporte va a financiar cultura va para programas de grupos vulnerables fortalecimiento institucional vías digamos todas estas rentas también ayudan a la cofinanciación de programas en vías entonces pues como ustedes han han observado en las anteriores presentaciones que hemos tenido en el consejo en el año 2019 venía el recaudo sobre los 1200 millones de pesos por la pandemia pues hubo un descenso y digamos a través de la reactivación hemos tratado de seguir tratando de recuperar el recaudo que se tenía en su momento pero pues digamos no nos ha dado la posibilidad en los últimos años los últimos años de poder pasar de los mil millones la meta digamos para este año son mil cien millones como se tenía en la vigencia anterior y pues la idea es mejorar el recaudo en este activo productivo que tiene el municipio y lo mismo si este recaudo crece pues podemos crecer en cuanto a recursos para que puedan financiar actividades de nuestro plan de desarrollo tenemos todo el tema del sistema general de participaciones como otra gran fuente de financiación pues digamos en cuanto al tema son los recursos que nos gira del estado en este caso a través del departamento nacional de planeación y con unos ellos nos lo asignan a través de unos documentos de distribución digamos en cuanto a los mismos se han mantenido en el tiempo la única diferencia digamos aquí lo importante es que en una vigencia tuvimos una reducción importante de estos recursos que afectan en gran medida la inversión social porque también estos recursos están todo lo que viene del sistema general de participaciones que no tiene una destinación específica o que los conocemos como les nombraba anteriormente que son de libre destinación o de propósito general todos van para inversión cuando yo hablo de un recurso de libre destinación es que yo me lo puedo o me lo llevo y me lo gasto en funcionamiento o lo invierto en inversión social digamos que estos recursos también todos van para inversión para los diferentes programas lo que viene pues digamos lo que viene para educación pues va a financiar educación por calidad lo que viene para salud pues va para salud pública y lo del régimen subsidiado en situación de fondos viene lo de agua potable y saneamiento básico que todo lo que tiene que ver con con el tema de saneamiento vienen los recursos de cultura deporte libre destinación propósito general alimentación escolar y FONPEP ¿qué pasa con estos recursos? el Estado nos dice por eso les digo documentos de distribución y ellos nos van distribuyendo de acuerdo a los indicadores económicos que tenga el país en su momento y al cierre de cada vigencia nos asignan los recursos esos recursos nos los dan unos en doce avas lo que es digamos lo que es de educación viene en doce avas es decir cada mes nos consignan una doce avas los demás recursos vienen por once avas y al cierre de cada vigencia nos dan una última doce ava y eso completa las doce doce avas estos recursos llegan de manera mensual para caso específico en la presente vigencia inclusive lo vimos cuando se presentó en su momento el plan de desarrollo que hablábamos que el Estado o el DNP a través de estos documentos sólo nos había asignado la última doce ava y de algunos renta nos asignaron sólo seis once avas nosotros en la proyección que hicimos de la matriz pues tomamos los recursos que nos habían asignado al cierre de la vigencia 2023 esperando que saliera la distribución final de estos recursos en la semana pasada ya salió el documento de distribución final el documento de distribución número 91 del DNP donde nos asignan los recursos ya totales para la presente vigencia para todos los sectores no tuvimos reducción pero pues tampoco el crecimiento digamos en algunos sectores creció nos llegó un poco más de recursos en este caso llegó más recursos para educación como 30 millones más de la meta que se tenía establecida nos llegaron más recursos para todo el tema del régimen subsidio que va sin situación de fondo recursos para salud pública en cada uno de los sectores nos llegó un poco más de lo que teníamos presupuestado y pues no gracias a Dios no hubo recortes en ese sistema general de participaciones digamos que como tal estas son las rentas que nos van a financiar a nosotros el plan de desarrollo algunas ya irán por cofinanciación de acuerdo a los proyectos que se vayan a presentar y que sean viables para el municipio y en otras habrá que buscar otras fuentes de financiación si ya no va por convenio ya sea nacional o departamental tendremos de pronto que en su momento si dependiendo de los proyectos que se van a presentar posiblemente utilizar como herramienta financiera el servicio de la deuda pues ya como lo hemos visto el municipio de Tavio en este momento ya va finalizando la cancelación de la deuda que tenía al cierre de esta vigencia del 2024 casi cancelará en un 99% el valor del servicio de la deuda es decir que a partir de la vigencia 2025 tendrá más capacidad para de pronto poder acceder al crédito esta es una herramienta muy importante para los proyectos que se tienen digamos proyectados en nuestro plan de desarrollo como cualquier estrategia económica y posible renta de financiación del plan de desarrollo pues habrán otros temas que vienen ahí de la mano de los proyectos que se están haciendo a través de la oficina de planeación y pues en su momento pues miraremos qué efectos podría causar en nuestro municipio y dentro de nuestras arcas una posible actualización catastral en este momento pues no es fácil medirla porque no hasta ahora se está realizando el proyecto y pues no sabríamos a partir de qué fecha podíamos implementar esta actualización pero puede ser también una herramienta que en un momento dado nos puede financiar este plan de desarrollo básicamente pues la estructura que tienen del plan operativo anual de inversiones está basada en la realidad con unas proyecciones de unos indicadores sobre el 8.5% que es como el promedio de las últimas de los últimos IPCs y de la realidad económica que tiene el municipio digamos el país en cuanto a los índices de inflación la hemos hecho bajo esa digamos siendo conscientes no ponernos a a proyectar unos recursos que de pronto en determinado momento no podamos cumplir con esos con esas fuentes de financiación y que no lleguemos a cumplir metas o programas establecidos en el plan de desarrollo pero la idea es poder a través de estos recursos financiar todo lo que es nuestro plan de desarrollo con los recursos que van en cada una de las metas tanto los recursos del sistema general de participaciones los recursos de cofinanciación servicio de la deuda y los recursos propios con los que cuenta el municipio de Tavio en este momento que en los cuales hemos establecido y programado toda la matriz con respecto al resto que tiene que ver con los gastos ya pues nosotros tenemos que seguir con la austeridad del gasto público generalmente cuando hablamos de ejecución de presupuesto habrá unos donde vamos a gastar que son los gastos de funcionamiento y habrá un concepto claro que son que vamos a invertir que va a ser nuestro plan de desarrollo donde vamos a hacer la inversión social de cada una de las metas que sean establecidas en el mismo con las diferentes actividades que llevará cada meta y que pues en su momento se verificarán y se podrán analizar las mismas presidente muchas gracias don Jairo continuamos con la presentación si en algún momento si es necesario el apoyo del equipo de trabajo bien pueda señor secretario muchas gracias señor presidente si a propósito de eso pues quisiera invitar al doctor Diego Alejandro Mezabaquero es la persona que nos está apoyando todo este proceso de formulación del plan de desarrollo municipal para que él pues intervenga en esta sesión gracias muy bien doctor Diego Alejandro Meza tiene la palabra bienvenido bueno muy buenas noches para todos concejales presidente honorables concejales presentarme primero que todo mi nombre es Diego Alejandro Meza soy la persona que está acompañando a la administración municipal perdón a la estructuración del plan de desarrollo y de pronto agregar algo de lo que estaba mencionando el señor secretario era con respecto a la estructuración del plan de desarrollo una estructuración que nos basamos prácticamente en los lineamientos del CISPT anterior o actualmente conocido como el KPT con la la vigencia del plan de desarrollo actual que está se está ejecutando en estos momentos de las administraciones anteriores un proceso que ha venido evolucionando hace cuatro años aproximadamente donde nosotros o los entes territoriales formulaban sus planes de desarrollo los entes territoriales definían sus indicadores de producto y no y a partir del 2020 que se empezaron a estructurar los nuevos planes de desarrollo nace en su momento a través de planeación nacional la metodología y la la plataforma del KPT que empezó a incluir desde en ese momento el KPT lo que estaba mencionando el señor secretario todo el tema de la cadena de valor los códigos de programa código de sector los códigos de producto y que este esta este cuatrenio como tal planeación nacional pasó a manejarlo a través del KPT que ha dejado inmerso que ha evolucionado que hace cuatro años fue el sufrimiento que la batería de indicadores de los indicadores de producto las metas de producto que estábamos hablando o que ahora el señor secretario tienen una cadena de valor y esos 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 indicadores que se establecieron en la matriz que ustedes hoy tienen la matriz estratégica y la matriz de plurianual de inversiones van enlazados a la a la al catálogo de productos de planeación nacional si nosotros no podemos cambiar esos indicadores de productos porque están definidos de acuerdo a eso posteriormente como también lo explicaba el secretario se van a alinear obviamente uno con los la formulación de los proyectos cuando se apruebe y se adopte el plan de desarrollo nuevo y dos cuando el señor secretario de residencia renda los informes del CUIPO para que queden alineados y haga seguimiento planeación nacional porque lo que quiere planeación nacional o lo que pretende planeación nacional es que todo esto quede enlazado para hacer el seguimiento y más aún cuando el municipio está en SECOP2 pues que alinea también la ejecución del gasto con el SECOP2 y con los códigos o los recursos que definen los bancos de proyectos eso por un lado por otro lado yo creo que hay que aclarar algo desde hace cuatro años se ha venido cambiando el tema la estructuración de las metas la estructuración de las metas nosotros anteriormente antes de que empezara a existir el CAPT estamos acostumbrados a ver las metas específicas a decir vamos a construir 100 metros de placa huella en la carrera tal a la carrera tal o vamos a construir un andén frente a la huella temas específicos eso ha ido evolucionando y ha ido generando a que esas actividades que nosotros eso son prácticamente actividades de fin de planeación nacional se desglosen en la formulación de los proyectos de las metas es un trabajo que se ha venido desarrollando en eso para que ustedes de pronto concejales lo tengan presente y fue un proceso que hicieron cada uno de los dueños de los procesos de los secretarios porque algo de resaltar en la formulación o estructuración de este plan de desarrollo fue que participaron cada uno de los dueños de los procesos de acuerdo a todo lo que nos explicaba el señor secretario anteriormente que nos permitió hacer avanzar a algo muy importante que es a la definición de las actividades de cada una de las metas que los secretarios en su momento cuando estén acá con ustedes les van a dar a conocer qué actividades están inmersas en cada una de las metas que se estructuraron en el plan de desarrollo actividades obviamente que van a quedar inmersas dentro de la formulación de los proyectos del plan de desarrollo de cada una de las metas y dos que va a servir para un instrumento que va de la mano con la matriz plurianual y con el plan de desarrollo que son los planes indicativos que es cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer en cada uno de los años fiscales como tal de la administración algo también de aclarar en esto y lo mencionaba el señor secretario es el municipio de Tavio cuenta con nueve políticas públicas nueve políticas públicas que ustedes fueron aprobadas por el honorable consejo municipal políticas públicas que la verdad Jonathan que les hizo seguimiento sufrió para poder hacer seguimiento porque desafortunadamente no solamente en Tavio sino en todo el país somos expertos en formular políticas públicas pero no somos expertos en dejarle los recursos y más cuando es un municipio con los recursos limitados en eso fue algo que se estableció y se definió es darle vida a las políticas públicas con recursos y si ustedes ven las metas de la parte social están encaminadas a darle cumplimiento o atender comunidades en cumplimiento a cada una de las políticas públicas ¿por qué? porque esas políticas públicas tienen un diagnóstico tienen unas acciones específicas que nos van a permitir que trabajar por algo que como tal está definido en la política para contrarrestar una problemática eso también está inmerso en este plan de desarrollo dejar claro que es algo que nosotros queremos trabajar de la mano con ustedes la administración municipal y el tema de las metas pues es algo que nosotros hacemos el ejercicio y yo los invito por ejemplo a que hagan el ejercicio con el plan departamental de desarrollo y coloquemos en las metas que dejó el señor gobernador que está específico para Tavio no vamos a encontrar ninguna meta específica para el municipio de Tavio es más en las metas del plan departamental de desarrollo no está ni siquiera algo que es específico que lo tiene desde el departamento que es la construcción de la escuela de bomberos no aparece como meta ¿sí? aparece como fortalecimiento a los cuerpos operativos y está inmerso dentro de una actividad del proyecto como tal entonces así se estructuró el plan es de aclarar o acá estamos prestos para las inquietudes como tal y darle respuesta de pronto al 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 usuario que intervino la primera al principio de la sesión no es que la administración municipal no le vea la importancia al sector turístico solamente solamente que la los modelos de ocupación de los territorios las vocaciones de los territorios se definen o lo están en el marco de los esquemas de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento territorial en la definición de la misión de un municipio y la vocación del municipio que se define en el plan de ordenamiento territorial ya sea esquema o sea plan básico o plan de ordenamiento es donde se define hacia dónde se quiere visionar el municipio porque ahí y no solamente en el plan de desarrollo no quiere decir que no sea importante el tema turístico para el municipio o para la administración municipal porque si vemos tenemos uno o el señor alcalde dejó inmersa unas apuestas importantes en el sector turístico donde fueron ratificadas como tal por el señor gobernador es simplemente que el instrumento a largo plazo de largo plazo que nos define la vocación del territorio se llama el plan básico o esquema ordenamiento o plan de ordenamiento y que es tan importante para esta administración municipal que está dentro de una de las metas del plan de desarrollo no sé doctor Giovanni si hay otra intervención o algo que aclara señor presidente señores concejales asistentes pues eso es todo lo que se preparó para esta presentación el día de hoy pues estamos prestos a cualquier inquietud cualquier duda con mucho gusto muy bien siendo así iniciamos la ronda de preguntas de los honorables concejales respecto a alguna inquietud alguna aclaración sobre la presentación que nos acaba de realizar la oficina de planeación algún concejal tiene deseado el uso de la palabra tiene la palabra el honorable concejal Hugo Laverde muchas gracias presidente un saludo muy especial para la mesa directiva para los honorables concejales los miembros del equipo de trabajo del gobierno y el equipo técnico y administrativo de la corporación yo tengo pues digamos algunas inquietudes al respecto porque a título personal y tal vez algunas personas de la comunidad que lo han manifestado si hemos visto pues con preocupación y sé que en este momento digamos es un poco complejo pero se puede tener en cuenta para los debates que vienen del estudio de este plan de desarrollo municipal obviamente ya aclarando también todo el tema de esas actividades acciones o estrategias por las cuales se dará cumplimiento a este plan de desarrollo municipal y a cada una de sus metas las cuales pues obviamente no tenemos conocimiento nosotros y como lo indica la normativa no es o no era digámoslo así un requerimiento que tenía que tener la radicación del plan de desarrollo por supuesto por eso no las tenemos o no tenemos el conocimiento de esas actividades puntuales que creo que abrirán un poco más el espectro para poder dar nosotros un seguimiento y una trazabilidad también a cada una de esas metas de producto sin embargo si tenemos ese vacío y es que en las sesiones en el primer periodo de sesiones en el mes de febrero desde esta curul se solicitó al gobierno local que se pudiesen tener en cuenta unas mesas de trabajo con la comunidad efectivamente se tuvieron mesas de trabajo con la comunidad pero fueron sectorizadas valga la redundancia diferentes sectores del municipio pero efectivamente no se convocó a comunidad que quería participar y aportar para la construcción de este plan de desarrollo en estas mesas sectoriales que se dieron en diferentes puntos del municipio creo que no pudo tener participación activa por ejemplo el tema educativo se tuvo una mesa con infancia y adolescencia en la institución educativa José de San Martín pero no sé hasta qué punto padres de familia estudiantes docentes pudieron participar en la construcción activa de este plan de desarrollo porque nunca se tuvo en cuenta para este sector de igual manera todo lo que tiene que ver con comercio y turismo y aquí lo manifestamos que era importante convocar aquí a los guías turísticos vendedores informales a las personas que participan en el mercado campesino y por supuesto a los tolos del SIPA para que ellos pudiesen hacer un aporte significativo de cómo ven ellos que el municipio de Tabio puede crecer representativamente entonces fue otro de los actores o fueron otros de los actores que veo que nunca fueron tenidos en cuenta de igual manera el tema deporte recreación aprovechamiento del tiempo libre el tema de grupos vulnerables algunos veo allí en la presentación y en las actas e invitación de las mesas de trabajo que se pudieron adelantar que fueron adelantados estos espacios no veo tampoco o no se logró de pronto concretar el tema con los consejos y comités que hacen parte del municipio de Tabio entonces si es importante y esperamos nosotros también como consejo municipal y a título personal lo repito que en esas actividades puntuales hubiesen tenido en cuenta todo lo que tiene que ver para poder abarcar temas importantes como lo han ido a manifestar Cristian Orozco y otros ciudadanos del municipio que tienen la misma preocupación porque siempre nos han vendido la idea de que Tabio es un municipio verde y de que la vocación de Tabio es turística pero las personas que hacen parte activa del turismo del municipio no fueron tenidas en cuenta para la construcción de este plan de desarrollo como le digo pudieron haber estado participando y tal vez hicieron uno u otro aporte en su sector pero en estos sectores se daban los aportes muy particulares de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas más no de acuerdo a la necesidad de un colectivo que quiere crecer en pro del municipio de Tabio esto es algo que quería pues manifestarlo y el doctor me recuerda su nombre el doctor Diego que nos aclaró aquí muy ampliamente todo lo que tiene que ver con la nueva metodología para la proyección de los planes de desarrollo municipal tocaba algo muy importante tal vez la meta más importante y más relevante para el municipio de Tabio y la meta que va a plantear realizar la revisión y ajuste general del esquema de ordenamiento territorial EOT que este sería el qué el cómo documentos cuyo objetivo es plasmar una visión a futuro a nivel país entidad territorial comunidad sector entidad perdón desagregación que se requiere incluye objetivos estrategias metas indicadores y demás y aquí como indicador de producto nos menciona documentos de formulación que pena señor presidente si me regala un minuto para cerrar la idea documentos de formulación del esquema de ordenamiento territorial entonces si yo me voy aquí pues a la meta de producto es uno y por supuesto que ese indicador a mí me deja un poco preocupado porque veo que es la percepción que tengo y si me gustaría aclararla en este momento siendo uno de los de la meta más importante que necesita el municipio de Tabio para organizarnos como territorio veo que tan solo vamos a quedar en la formulación de ese plan de desarrollo de ese esquema de ordenamiento territorial no sé de pronto yo esté equivocado y quiero que me aclare o si finalmente a futuro en el último periodo del gobierno en el último año se va a dar la formulación y la puesta en marcha de ese esquema de ordenamiento territorial que tanto necesitamos muchas gracias presidente por el espacio muy amable bueno honorable concejal quería pues darle a conocer que efectivamente nosotros hablamos de las mesas que se realizaron en cada uno de los sectores del municipio se nombraron algunas de las mesas que se realizaron con comunidades ya específicamente para algunos de los temas como discapacidad víctimas adulto mayor pero quiero pues darles a entender que no solamente eso fue el insumo de hablar con la comunidad se parte desde un programa de gobierno el programa de gobierno pues da el sentir de cada uno de las personas que apoyan al candidato ellos manifiestan cuáles son sus necesidades de igual forma en la recepción de el nuevo gobierno dentro de los informes de empalme se tomaron en cuenta todas y cada una de las consideraciones que la administración saliente dejó al respecto asimismo es una obligación de nosotros como funcionarios públicos los primeros meses citar a cada uno de los consejos y comités que conforman la administración municipal para mirar cómo se entregan estos cómo se encuentran estos si están organizados o no están organizados por ejemplo el caso del consejo territorial de planeación que tocó organizarlo y en esas reuniones como producto de esas reuniones de empalme pues se tuvo también en cuenta el sentir de cada uno de esos consejos y comités por ejemplo nos reunimos con el consejo de política social nos reunimos con temas de educación muchísimo con los rectores para hablar del tema del PAE y ahí empezamos a mirar y a estructurar de acuerdo a cada una de las necesidades que se venían planteando en esas reuniones en esos consejos en esos comités a través de los secretarios esa parte estratégica y esa fijación de metas eso también nos sirvió muchísimo para elaborar los diagnósticos que están de cada uno de esos sectores entonces no es solamente las 10 mesas que se realizaron o las 15 mesas que se realizaron y que nosotros estamos hablando sino que esto ha venido siendo un trabajo una recopilación de información y un diálogo directo con cada una de las partes involucradas en la administración municipal y en el municipio eso es como para aclararle desde ese punto de vista el doctor Diego pues quiere intervenir acerca de otra interrogante de este tema concejal con respecto a la meta de la revisión general del esquema de ordenamiento plan básico de ordenamiento como yo les mencionaba anteriormente los indicadores no los podemos definir nosotros los indicadores de producto están definidos por la metodología o el banco de indicadores que tiene planeación nacional y el indicador que se ajustaba a esa meta era ese no quiere decir que no exista la importancia sino que se tenga que llevar el proceso a concertación y a aprobación posteriormente de ustedes porque todo eso es un proceso que tiene varias etapas como el plan de desarrollo también pero no 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 podemos nosotros cambiar los indicadores y si usted quiere los invito y proyectamos donde estar donde pueden encontrar ese catálogo de productos en el CISPT donde ustedes mismos los pueden descargar y pueden verificar que no teníamos otro indicador que se ajustara a esa meta de producto que se estableció muchas gracias presidente no agradecerle al doctor Diego Diego y al doctor Giovanni por aclarar la inquietud sin embargo también es es prudente porque pues si me queda digamos como algo algo ahí pues digámoslo así como un sin sabor porque pues no es un desconocimiento que el señor alcalde fue elegido con una aceptación de un 22% de la comunidad el otro 78% de la comunidad teníamos otras dudas e inquietudes sugerencias para hacerle también a este plan de desarrollo y por supuesto que ganó un programa de gobierno pero como lo digo un 78% de tabiunos tenían otros ideales y muchos de los que estamos sentados hoy en esta corporación acompañamos otros ideales políticos ¿sí? entonces por eso es que también lo manifiesto porque tal vez queda ese vacío que su merce me decía efectivamente ganó un programa de gobierno pero con un 22% de aprobación entonces ahí es donde también se pudo haber tenido la participación para que esos otros actores que estuvimos inmersos en otros procesos pudiésemos haber aportado un poco más de igual manera aquí estamos y estamos prestos también a poder aportar en esos debates de esa consolidación de esas metas del plan de desarrollo para poder sacarlo adelante muchísimas gracias gracias presidente no a usted señor concejal muchas gracias pues yo que le puedo responder en este momento que efectivamente este documento que ustedes tienen que ustedes recibieron se encuentra un diagnóstico muy completo es un documento muy bien trabajado ¿sí? y prueba de que estuvimos con la comunidad de que escuchamos a la comunidad ¿sí? de que de que los escuchamos de que encontramos desde todo punto de vista toda la información pues está ahí yo no había visto por lo menos en el municipio de Tavio en estas tres cuatro últimas administraciones un diagnóstico tan completo porque pues creo que se tomó todo lo que la comunidad sentía de igual manera pues nosotros estamos también prestos a cualquier cosa a escuchar inquietudes ustedes se pueden dar cuenta en el contexto estratégico que está todo estamos tratando de solucionar todas las necesidades insatisfechas que tiene la población es un documento completo es un documento en el cual se puede evidenciar las soluciones pues tenemos como lo dijo el doctor Jair una limitación de tipo presupuestal pero todas las necesidades que se identificaron que son bastantes que son muchísimas pues están plasmadas en esa matriz estratégica y más que la necesidad de las soluciones que se están planteando en este momento quería también comunicarles que pues que hay varias entidades que nos han hecho una revisión al plan de desarrollo al documento a la versión 2 específicamente como es la cámara de comercio donde nos han dicho bueno es un diagnóstico muy completo se nota que han trabajado que han revisado que han preguntado que han estado ahí y pues prueba de ello pues fue como un concepto digamos así positivo que nos dieron acerca de cómo está planteado el diagnóstico y cómo estarían planteadas las soluciones para estos problemas bueno muy bien tiene el uso de la palabra el honorable concejal Mauricio García muchas gracias señor presidente buenas noches para usted todos los colegas de la corporación por supuesto el secretario el doctor Giovanni jefe de planeación su equipo de planeación municipal el señor secretario de hacienda demás funcionarios de la administración y nuestro cuerpo administrativo un saludo especial a la comunidad que nos sigue por redes sociales bueno me parece muy importante la explicación que hoy da la secretaría de planeación porque este plan pues es bastante técnico ¿no? y es bastante denso para entender los que conocemos de alguna manera planes de desarrollo anterior y que la metodología ha cambiado y se hace un poco más denso más técnico más difícil de entender pero ahí es donde está mi llamado también a la administración no solamente miremos el componente técnico venimos de una administración que nos dijo que había cumplido el plan de desarrollo en más de un 80 90% no recuerdo y miren hoy por hoy cómo está el municipio ¿se cumplió en un 90? no creo no creo que ni la mitad de eso entonces ese es mi llamado muy respetuoso a la administración que pensemos en las necesidades de la comunidad que desde luego como lo dijo el señor secretario de Hacienda tenemos limitantes presupuestales pero que también todos los que hicimos el ejercicio político no podemos olvidarnos de las promesas en campaña afortunadamente es un voto programático y lo que uno ofrece en campaña tiene que cumplirlo por constitución y por ley por eso es mi llamado que podamos revisar hacer esta construcción colectiva como lo manifestó el señor alcalde en esta corporación porque entiendo como lo dijo el honorable concejal Hugo hay temas que quedaron por fuera hay temas que faltan y que tenemos que abrir ese espacio a la comunidad a escuchar aquí no venimos a probar planes express a sacar un plan en ocho días no señor yo a eso no le juego ni me apunto para eso aquí vamos a hacer un estudio minucioso y detallado del plan escuchando a los actores a la comunidad a los gremios al turismo que tanto nos dice todos los días todas las dificultades que tienen por supuesto sé que tenemos una sesión con el con el consejo territorial de planeación a escucharlos a ellos también sé que desde ustedes desde su expecticia técnica se puede sacar un muy buen plan pero miremos la realidad del municipio apuntémosle a lo que queremos como municipio porque venimos de una época oscura una época difícil que como lo dijeron el fin de semana se tiene se tiene el apoyo de la gobernación se tiene el apoyo del departamento pero que se vea reflejado en las necesidades que tiene el municipio solicitarle también al doctor Giovanni ese acompañamiento para las comisiones mañana empezamos comisiones comisiones conjuntas de plan de desarrollo de presupuesto y que construyamos como dice el lema del plan de desarrollo que es un plan que no va a ser solamente para dos mil votantes sino para más de treinta mil habitantes y por eso la importancia de construirlo y de trabajarlo y discutirlo entre todos muchas gracias señor presidente y doctor Giovanni estaremos atentos muchas gracias a ustedes doctor Mauricio muchísimas gracias por sus palabras y bueno el acompañamiento a las comisiones claro que sí vamos a estar el tiempo que ustedes nos indiquen y el tiempo que sea necesario para ese acompañamiento en cuanto al tema de que se haga una construcción conjunta totalmente de acuerdo este espacio es para esto y la presentación ante el consejo municipal es para esto de eso se trata este ejercicio en este momento quería también pues no sé realizarle una una proposición al respecto para que pues quedemos todos mucho más tranquilos y la información que ustedes requieran pues sea mucho más completa y es que pues a partir de la discusión que se tenga ya por eje por sector como ustedes así lo tengan pues invitemos a cada uno de los secretarios de despacho y que ellos describan cada una de las actividades que hacen parte de las metas que componen este plan de desarrollo las actividades de acuerdo ya a esta nueva metodología son las que aterrizan realmente las acciones que se van a realizar en pro de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio en pro de organizar el municipio como su mesa bien lo ha dicho y pues es una proposición que es una propuesta que les queremos hacer que cuenten con eso de que vamos a hablar de actividades dentro de las metas para que ustedes a ciencia cierta sepan qué es lo que se va a realizar en estos cuatro años en cada una de las vigencias que componen este plan de desarrollo Muchísimas gracias señor secretario pues así también quiero comentarle a la comunidad nosotros realizamos un cronograma que lo realizamos entre todos los los señores concejales señores concejales y señoras en el cual debemos debemos darle a entender a la comunidad es que no tenemos ningún afán de hacer aprobaciones sin estudio como bien lo dice mi compañero Mauricio García el honorable concejal Mauricio García acá nuestra principal preocupación es el estudio juicioso responsable de este proyecto por tanto hemos venido escuchando diferentes sectores de la comunidad está también en tema de seguridad en tema de comercio vamos a estamos prestos a a realizar las sesiones en diferentes sectores también adicional como bien lo decía mañana tenemos la la visita del consejo territorial de planeación vamos a dialogar en un un ambiente de respeto de 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 con procura de de responder todas las inquietudes que todos tengamos las inquietudes resueltas respecto a cómo se llegó este este concepto también estudiar y estar revisando las diferentes versiones de este plan de desarrollo que nos ha llegado a nosotros también dejarle a la comunidad muy claro que este proyecto este proyecto de plan de desarrollo que nos llegó el 31 de abril de 30 de abril no es el el plan de desarrollo definitivo para nada como bien se realizó la la construcción con la comunidad nosotros también continuamos escuchando a la comunidad anotando las diferentes inquietudes que se tienen y aún así tenemos en la siguiente semana como bien lo comentaba el señor secretario vamos a hacer en plenaria el estudio detallado por cada eje temático entonces así también nos asegura que vamos a estudiar de manera detallada cualquier 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 meta que se tenga cualquier desarrollo que nos como bien lo lo comentaba el señor secretario vamos y eso si lo teníamos estipulado que cada secretario nos especifique cómo van a hacer a desarrollar esas metas entonces pues continuamos con esa iniciativa nosotros desde acá del consejo si estamos prestos a desarrollar cualquier inquietud así mismo tener mostrarle a la comunidad que tenga la tranquilidad como bien lo han lo han dado han tenido el espacio de participación ciudadana para todo para todo tema tema inherente con gobierno con con algunas temas de nosotros con cualquier cosa nosotros estamos prestos porque la participación ciudadana es un elemento básico para construir el plan de desarrollo que estamos haciendo entonces invitarle a la comunidad mañana como bien lo decía esta semana tenemos el estudio del plan de desarrollo desde las 4 de la tarde los mañana miércoles y el jueves y en sesión a las 6 de la tarde también vamos a realizar la sesión como bien les comentaba el CTP mañana el el jueves estaría planeación nos nos acompaña y el viernes tenemos el tema de jóvenes mujeres y consejo de juventudes y enlace de juventudes entonces eso también invitarlos nosotros estamos tratando de agrupar todos los los grupos significativos de de habitantes para que tengamos tengan la tranquilidad que estamos escuchando a todos entonces invitarlos invitarlos bien a todos la otra semana nosotros regresamos ya para en el tema de turismo comercio y posteriormente regresamos en las sesiones ya de plenaria para cada eje temático como bien lo decía y posteriormente acueductos veredales también y luego realizaremos el debate del segundo debate entonces se invitará toda la comunidad en estos en estos espacios de participación ciudadana agradecerle señor secretario a su equipo al doctor Diego al doctor Jonathan Bolívar también agradecerle también al doctor Jairo secretario de Hacienda cuando nos acompañó en esta presentación que también nos deja claro la brecha en el en el querer en el que todos queremos algo pero en el que en el deber también en el que se puede se puede hacer realizable medible y cuantificable doctor John tiene la palabra gracias presidente no pues quería comentarles que dentro de la el principio de transparencia que rige la administración municipal en la página web del municipio está colgada toda la información referente a la formulación del plan de desarrollo entonces a continuación Jonathan les va a dar el link para que ustedes tengan establecido donde pueden consultar esa información que es manejo de todos y de todas las personas que quieran consultarla gracias doctor Giovanni mucho gusto mi nombre es Jonathan Bolívar para los corporados y demás comunidad soy apoyo a la secretaría de planeación como lo indicó el doctor Giovanni si ustedes entran a la página del web del municipio de Tavio ustedes van a encontrar un botón que se llama construcción del plan de desarrollo de igual manera hay un banner específico que habla plan de desarrollo construyendo juntos donde si yo me dirijo a este botón ustedes van a encontrar todas las mesas de construcción del plan de desarrollo en lo que hemos llevado en estos cuatro meses de trabajo si entonces tenemos en cada apartado por ejemplo vamos a la construcción de las mesas y acá pues tenemos las actas de las reuniones con la comunidad si que hemos hecho con cada uno entonces ejemplo vamos al sector del casco urbano si en el casco urbano pues tenemos todas las mesas de trabajo que se realizaron en su momento y que están publicadas para el conocimiento de toda la población incluyendo a ustedes a los corporados si entonces acá ya hicimos el cargue y pues acá tenemos el ya digitalizado todas las problemáticas que acá se recogieron en el casco urbano si entonces una problemática que expuso la comunidad es que no hay una planeación territoriale con enfoque de género hay atrasos en el EOT falta la gobernanza en el territorio problemas en el uso del suelo si entonces una de las mecánicas que se trazó en la construcción del plan de desarrollo fue plantear una problemática pero que la misma comunidad propusiera una solución si entonces si nosotros vamos a una solución en planificación territorial si entonces podemos ver acá que es implementar planes parciales de ordenamiento territorial actualización a los esquemas de ordenamiento territorial actualización catastral multipropósito si y si tenemos esto como una muestra del casco urbano y lo pasamos a la parte estratégica pues podemos evidenciar que efectivamente hay una meta de actualización del esquema de ordenamiento territorial hay una meta de actualización catastral y así en muchas en muchos sentires de la comunidad pero que a su vez el municipio conociendo sus competencias territoriales porque así mismo ellos expresaban unas problemáticas pero que no son de competencia en el territorio que no son directamente del municipio como por ejemplo mejorar la atención del hospital a pesar de que el municipio puede solicitar que se hagan gestiones activas a la prestación del servicio ya son competencias directamente del prestador del servicio de salud como es el hospital pero igual que se tuvieron en cuenta igual en el documento técnico del plan de desarrollo pues está el capítulo de la participación con la comunidad donde se hizo una síntesis de las problemáticas y soluciones que posee la comunidad y que fueron recogidas en las metas de producto muchas gracias muchas gracias doctor Jonathan por su intervención entonces esto también en esta en el link de estos días dejamos el link para las las actas igual esta desde el consejo municipal se solicitaron estas estas actas también para para consulta entonces también las compartiremos con toda la comunidad por último pues para responder al concejal Hugo pues si se hizo una mesa del cuerpo docente que está también publicado en la página web del municipio entonces ahí también está una parte sectorial entonces para su conocimiento que pues también ahí entre el ejercicio de participación ahí están colgadas las las actas tanto las actas como la relatoría en problemática de solución gracias muy bien muchísimas gracias este este tema también nutre para la el debate el estudio y debate que tendremos desde el día de mañana entonces agradecer a la secretaría a toda su equipo de trabajo por la por la intervención muchísimas gracias gracias al doctor Giovanni Ruiz por la exposición dejarnos claro varios varias inquietudes que teníamos respecto a este a este a esta formulación y ejecución de este plan de desarrollo municipal muchísimas gracias doctor Giovanni continuamos con el siguiente punto por favor siguiente punto séptimo lectura de comunicaciones en este punto hay dos comunicaciones uno que llegó de la contraloría indicando traslado a la contraloría departamental de cundinamarca del proceso de alumbrado público y el segundo una solicitud de la secretaria de integración social de información de vigencia de acuerdos municipales bueno muchísimas gracias siguiente punto por favor octava proposiciones y varias algún concejal desea hacer realizar alguna proposición o tiene algún asunto varios no bueno muy muy bien tiene la palabra el honorable concejal Hugo Laverde gracias presidente muy amable si presidente es que quisiera saber el estado de la proposición que se elevó en días pasados con respecto a la solicitud del espacio para llevar a cabo la sesión del día de mañana con el ctp si señor el la secretaria la el instituto joaquín piñeros corpas nos comunica que no no poseen la disponibilidad para el para el teatro asimismo solicitamos también dos dos permisos para el punto vivide digital si dado el caso o si no obviamente primero el colegio el colegio gimnasio moderno el el salón del gimnasio moderno entonces estamos esperando la respuesta así mismo también nos comunicamos con el señor presidente del consejo territorial de planeación en el cual ya estamos coordinando ese ese tema los dos dado el caso si no depende de la cantidad de afluencia de público acá tenemos la opción que realizamos estamos hablando con él y en el cual pues está está de acuerdo citado el caso listo perfecto presidente entonces no sé si es posible en este momento que yo le doy otra proposición por si de pronto las dos opciones que se han agotado no no dan la posibilidad de poderlo realizar en este sitio pues por por lo que lo manifesté en este en este momento que le ve la primera proposición del auditorio del instituto de cultura elevo la proposición a que la sesión la podamos realizar en el parque principal si no nos prestan los dos ninguno de los dos escenarios entonces que son pues cerrados pues lo podríamos realizar en el parque principal obviamente bajo la normativa de nuestro reglamento interno del consejo municipal que se instale la sesión y se cierre la sesión en este recinto muchas gracias presidente muy bien pues dada la la proposición entonces se somete a consideración antes de eso ah bueno tiene la palabra el honorable concejal Felipe Uribe gracias presidente un saludo a las personas que nos acompañan desde la presencialidad y desde la virtualidad al gabinete que nos acompañan al alcalde y a los concejales no simplemente presidentes para apoyar la proposición del concejal Hugo y pedirle a los concejales que antes de que se vote negativo positivo nos abramos a la oportunidad de escuchar a la ciudadanía y que nos escuche digamos que si bien es cierto el presidente tiene toda la disposición de que se haga acá acá no caben más de 20 personas y apretados si lo hacemos en un parque principal en un instituto de cultura que digamos que ya hoy la alcaldía por temas logísticos no nos dio el espacio y el presidente muy amablemente solicitó a todos los dos si los niegan que pasan entonces por eso el concejal Hugo le va a la proposición y quiero invitar a los concejales que le abramos la oportunidad de escuchar a todo el CTP a los presidentes a los acueductos veredales y a toda la ciudadanía en general y que prácticamente pues ellos nos escogieron son nuestros jefes y podamos abrirles las puertas de este corporado de esta corporación y de los concejales para debatir algo tan importante como lo es el plan de desarrollo municipal que marcará la historia del municipio por cuatro años muchas gracias presidente muy bien sí, sí, sí pues aunado a eso pues se entiende también nuestra capacidad nuestro aforo de este recinto está más o menos en promedio 35 personas que tenemos acá como se ha se ha notado en varias ocasiones sin embargo claramente si está dado esto vamos sí también yo yo no no tengo reproche alguno para que hagamos esto obviamente dadas las condiciones que dado ya sería nuestro plan ya tenemos varios planes en el caso dado si las condiciones meteorológicas nos permiten dado si no entonces regresaríamos al recinto ¿listo? entonces tiene la palabra el honorable concejal Camilo Zambrano muchas gracias señor presidente pues viendo el tema logístico pues no sé qué posibilidades hay del tema de la organización si llegara a ser afuera aquí afuera del recinto pues me gustaría como le dar una proposición donde pues haya un compromiso de los concejales para poder ayudar no sé si llegamos a las 5 de la tarde si toca organizar sillas afuera o alguna cosa si se llega a aprobar esta proposición en el tema de la organización porque pues la corporación pues solo cuenta con la secretaria y quien nos colabora en el tema de aseo y pues si llega a ser aceptado pues poder hacer la colaboración pues del tema logístico ya que pues la corporación no cuenta con gran personal pues tener claro también que tenemos mañana estaremos de 4 a 6 en el estudio del plan de desarrollo ¿no? entonces también tener ese ese tiempo también claro para para la logística de esto aquí es el tema de pues el sonido el sonido sobre todo la la conexión a internet que esa es el esa es la la otra que nos tocaría revisar ¿sí? dado ese caso ¿algún otro concejal tiene la palabra sobre eso? tiene la palabra honorable concejal señor presidente pues entonces a mí me gustaría entonces ver qué cantidad de afluencia vamos a tener de personas porque si puede que solo lleguen 15 20 personas pues si las podríamos atender en el recinto una vez iniciada la sesión pues más bien podemos en el orden del día cambiar las proposiciones y que ese sea como el tercer punto del día para ver si la hacemos afuera o aquí adentro tiene la palabra la honorable concejal esperanza camacho gracias señor presidente claro que sí buena la proposición del señor Hugo Laverde pero también tenemos que pensar nosotros responsablemente hablando aquí con mi compañero de bancada tenemos que prever la lluvia tenemos que pensar en carpas y más si los corporados están aquí en sesión mañana entonces en qué momento vamos a salir a correr a cuadrar nuestro escritorio nuestro sonido y como le digo el tema aquí con don Gabriel que en el tema de la red del internet que tengamos una buena la buena conexión con la comunidad y como le digo estos espacios es que se generen en armonía y que tengan seguridad y aquí nuestro recinto es acogedor no vamos a estar expuestos a una lluvia y creería que como en este mes hemos tenido bastante participación ciudadana yo creo que pues la participación sí nos va a llegar con nuestra hacerla el aviso por las redes pero yo creería que más de 30 personas no creería yo honorable presidente y honorables concejales que puedan llegar Muy bien tiene la palabra el honorable concejal Jaifer Fandiño Gracias señor presidente bueno pues en dado caso yo apoyo lo que dice el concejal Zambrano pues viendo también el aforo que llegue el día de mañana pues tomamos una decisión si la contemplamos y la hacemos afuera o si en realidad pues no llegan muchos y la hacemos acá adentro es lo que yo le entendí al concejal Zambrano Sí, sí señor tiene la palabra el honorable concejal Felipe Uribe Gracias presidente no totalmente de acuerdo con la proposición del concejal Zambrano y con eso pues como consejo medíamos respecto al tiempo tenemos sesión de 4 a 6 y de 6 en adelante si les parece bien como se va a debatir plan de desarrollo y es más un tema de mesa conjunta paramos si es posible unos 20-25 minuticos antes para que todos los concejales sin ningún problema organizemos la logística concejal Esperancita si bien es cierto que afuera pues es más complejo realizar la sesión porque no están los escritorios recuerdo muy bien que en septiembre del 2022 se hizo algo que se llama consejo al parque en el cual lo que se hizo fue acomodar las sillas para la gente que nos acompañe dos sillas largas para los concejales para que estén ahí un micrófono vía Bluetooth con un parlante y claramente pues la transmisión que es lo único que veo complejo pero el resto no creo que sea necesario sacar ni los micrófonos de los concejales ni las curules ni mucho menos bueno es eso presidente muchísimas gracias entonces bueno pues no sé si les parece pues hacemos las dos proposiciones que son tienen la misma la misma la misma sobre el mismo principio tienen pues o si no pues no sé si el concejal Hugo si está de acuerdo unificamos una sola proposición para para digamos estamos hablando sobre lo mismo tenemos la misma todos realmente tienen la la misma intención y que en principio digamos iniciamos acá obviamente tenemos preparada la logística para afuera si dado el caso y salimos con con la conexión con la el sonido todo eso pues yo me encargo de lo del sonido y la y lo de sillas y esto entonces hacemos de acuerdo a la a la demanda yo presidente respeto la proposición del concejal Juan Camilo Zambrano pero si digamos me gustaría que pronto la mantuviésemos en el tema de que tan solo si se da un tema climático no por la cantidad de aforo finalmente nosotros pues lo que lo que nos debemos a la comunidad que fueron quienes nos eligieron para estar hoy en día acá sentados en estas curules entonces yo mi proposición se mantendría en que tan solo por temas climatológicos nos vinieramos a culminar la sesión en la corpora en el recinto de lo contrario pues la hagamos allí independientemente estemos con el señor Cruz y el señor Urdaneta acompañándonos pero propongo que nos mantengamos pues en eso simplemente por temas climatológicos nos regresemos aquí al recinto y pues obviamente con toda la disposición de apoyar y coordinar el tema con el señor presidente de la logística para poder pues adelantar la sesión entonces yo me digamos me mantendría en esa en esa proposición y obviamente pues la sometemos a consideración o si no pues también la sometemos a consideración la proposición del concejal Zambrano listo perfecto tiene la palabra el honorable concejal Andrés Zapata gracias señor presidente por otorgarme la palabra pues yo veo que el sentir de las dos proposiciones es tener pues la comunidad presente de dentro de la discusión de que se va a dar dentro del plan de desarrollo entonces yo le pido señor presidente pues que leemos las dos proposiciones por aparte una la del concejal Hugo Laverde que totalmente es válida y otra del concejal Zambrano que totalmente es válida muchas gracias señor presidente bueno muy bien se somete entonces a consideración tiene la palabra muy bien desea tiene la palabra el honorable concejal J.F. Andiño gracias señor presidente bueno pues yo quería pues complementar la proposición del concejal Juan Camili pues no sé si dar un lapso de tiempo pues a ver que tantas personas llegan tiene la palabra el concejal Camilo Zambrano por si tienen algunas dudas de mi proposición es que mañana dependiendo la afluencia del público modifiquemos el orden del día para otra de cerrar la proposición y pues llegar a hacer la actividad fuera del recinto esa es mi proposición muy bien presidente que pena gracias para dar claridad concejal Zambrano dice que depende la cantidad de gente se hace afuera o depende la cantidad de gente depende de la demanda si por ejemplo si solo vienen dos diez personas pues no creo que sea necesario salirnos y si ya vemos cuarenta cincuenta personas pues por lógicas razones y pues también el sentir de la comunidad pues preferimos atenderlos afuera presidente para dejar claridad es que no entiendo la proposición sería que se iniciara acá adentro y si hay mucha gente no saliéramos entonces irían en contra las dos proposiciones una proposición es instalar y hacer la sesión bueno hacer la sesión especial afuera y la proposición del concejal exactamente van en contra las proposiciones para tenerlo claridad si en lo que coincidimos es por si hay mucho público pues atender como se merece la comunidad y añadirle la proposición del concejal Hugo si me lo permite que la corporación haga partícipe y se invite por medio de las autoridades sociales y medios de comunicación del consejo municipal a la comunidad que vaya de la mano con la sesión especial del concejal Hugo presidente para llenar el aforo y que se pueda hacer con el objetivo de hacerla afuera si me lo permite el concejal Hugo consejal si por supuesto muchas gracias consejal Felipe por el aporte a la proposición muy bien tiene la palabra el honorable consejal Oscar Rodríguez muchas gracias presidente buenas noches a las personas que nos acompañan en el recinto y en la virtualidad primero aclarar a la comunidad que el consejo municipal siempre está de puertas abiertas para que nos quieran acompañar ya sea de forma virtual o presencial en ningún momento sin importar la votación de las dos preposiciones le vamos a cerrar el espacio a la comunidad que nos acompañe más en estos temas de vital importancia para nuestro municipio es por eso que pues también hago extensa la invitación para que nos acompañen no solo el día de mañana sino a todas las sesiones para poder llegar a feliz término en estos temas tan importantes es por eso que pues me adelanto a la votación y pues también acompaño al concejal Camilo y es que primero debemos garantizar una excelente transmisión ya que como hemos visto en las redes sociales también tenemos bastante atención de usuarios en las redes entonces no solo debemos pensar las personas que van a venir en físico sino las personas que nos acompañan en forma sincrónica y asincrónica que son todas las personas que al finalizar la sesión nos acompañan en estos temas tan importantes entonces para hacer claridad de eso que en ningún momento le estamos cerrando las puertas a la comunidad porque pues nos debemos a ellos ellos son nuestros jefes y son las personas que nos eligieron y pues están todos bienvenidos para cualquier espacio muchas gracias muchísimas gracias honorable concejal tiene la palabra la honorable concejal Esperanza Camacho gracias señor presidente totalmente de acuerdo con el compañero de mi bancada lo que este consejo ha querido es abrirse a las puertas a toda la comunidad que todas las personas participen de una u otra manera presencial o virtualmente desde la página del consejo se ha venido invitando desde nuestros perfiles también lo hemos venido haciendo y pues mi pensar es la comodidad de las personas que vienen al recinto que tengan su silla que no vayan a presentar que en el momento llueva y se mojan y se expongan al frío entonces apoyo la proposición de mi del honorable concejal Sanbrano muy bien entonces siendo así ya elevamos la proposición entonces se somete a consideración la proposición que se realizó conjunto del honorable concejal Felipe Uribe con el honorable concejal Hugo Laverde en la cual se inicie la sesión obviamente las dos sesiones a declarar inician en el recinto por disposición de nuestro reglamento interno y terminan en nuestro recinto también por disposición entonces se somete a consideración la proposición del honorable concejal Hugo Laverde y el honorable concejal Felipe Uribe señora secretaria por favor nos colabora con la llamada lista para votación por favor Camacho jurado María Esperanza negativa Fandiño González Yifer Albeiro negativo García Fernández Saradaniela García Montaño César Mauricio positivo González Hernández Marta Isabel negativo González Uribe Andrés Felipe positivo Laverde Quiroga Hugo Armando positivo Ortiz Granados Diego Leonardo negativo Rodríguez Gil Oscar positivo Rodríguez Salamanca Oscar Julián negativo Sánchez Eljuelga Miguel Octavio positivo Zambrano Espinosa Juan Camilo negativo Zapata Velázquez Andrés Felipe negativo Siete votos negativos de los doce concejales presentes Muy bien entonces sometemos a consideración la proposición del honorable concejal Camilo Zambrano en la cual nos dice la la iniciamos la sesión acá de acuerdo a la afluencia a la demanda de público se somete a consideración la realizar la sesión en el parque dado el caso que no se tuviera el sitio el sitio el recinto entonces honorable concejal Felipe Uribe tiene la palabra Gracias presidente para dejar claridad taxativamente cuántas personas para ustedes es afluencia para que se pueda hacer en el parque y por cuánto se va a dar la proposición cuántas personas que nos acompañan ¿Listo? Bueno entonces se somete a consideración la proposición del honorable concejal Camilo Zambrano señora secretaria por favor nos colabora con el llamado alista Perdón presidente gracias para que quede claridad 30 personas sin contar los concejales entre ellos aparte de las 30 personas cuentan los secretarios la administración y la ciudadanía 30 personas ¿les parece bien? honorable concejal yo creo que de 35 hacia arriba lo mismo que habíamos dicho ahorita son las mismas 30 personas solamente que contando gabinete o sea el tema de que sean alcaldía o no no significa que no quepan dentro del recinto por eso mismo 30 personas independiente gracias presidente si dejamos 35 está ahí listo entre 30 es 35 pueden venir 10 personas del gabinete sí 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 no o sea es el número el foro es número de personas independiente aparte de quien sea aparte de nosotros obviamente entiéndase eso entonces se somete a consideración la proposición del honorable concejal Camilo Zambrán señora secretaria por favor nos colabora con el llamado alista Camacho jurado María Esperanza positivo Pandinho González Jeffer Albeiro positivo García Fernández Sara Daniela García Montaño César Mauricio positivo González Hernández Marta Isabel positivo González Uribe Andrés Felipe positivo La Verde Quiroga Hugo Armando positivo Ortiz Granados Diego Leonardo positivo Rodríguez Gil Oscar positivo Rodríguez Salamanca Oscar Julián positivo Sánchez Arjuela Miguel Octavio positivo Zambrán Espinoza Juan Camilo positivo Zapata Velázquez Andrés Felipe positivo Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes Muy bien Entonces no siendo así siendo las 8 y 21 de la noche damos por terminada la sesión ordinaria 007 de mayo 14 2024 invitamos a la comunidad que nos acompañe en nuestras sesiones desde mañana desde las 4 de la tarde realizaremos el estudio del plan de desarrollo posteriormente 6 de la tarde tendremos la visita del consejo territorial de planeación por favor agradecerles a toda la comunidad que nos sigue en nuestras redes comunidad presente mis compañeros y nuestro equipo de trabajo muchas gracias feliz noche al pueblo de Tavio me dirijo en calidad de presidente de nuestro consejo municipal frente al compromiso de transparencia y rendición de cuentas dando a conocer los avances logros retos y desafíos enfrentados durante los primeros 100 días de nuestra gestión desde nuestro inicio el 1 de enero de 2024 hemos realizado un plan estratégico para identificar las necesidades de la comunidad en donde se implementaron acciones con metas objetivos y medidas inmediatas abordando problemas urgentes y prioritarios se eligió nuestra personera municipal por concurso de méritos la doctora Helen Sánchez Sánchez para el periodo 2024-2028 con amplia capacidad para la defensa protección de los derechos de todos los aviones se realizó un seguimiento exhaustivo al proceso de empalme y se realizaron 17 sesiones para realizar control político administrativo con el señor alcalde la Secretaría General y de Participación Ciudadana la Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia Ciudadana la Secretaría de Ambientes y Asuntos Agropecuarios Planeación Desarrollo Económico y Turismo Infraestructura Integración Social Hacienda Control Interno al igual se realizaron sesiones con entes territoriales centralizados descentralizados como Indertab Encertabio Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas Prensa TICS las Juntas de Acción Comunal el Hospital Nuestra Señora del Carmen los Consejos Consultivos los Acueductos Veredales entre otros con el objetivo de realizar el control y elevar las necesidades de la ciudadanía e informar a la comunidad sobre el avance de proyectos y programas municipales se adelantó la creación e instalación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se impulsó y acompañó el proceso de instalación del Consejo de Juventudes se apoyaron y acompañaron relaciones sólidas con líderes locales funcionarios municipales y la comunidad en general para fomentar la colaboración y el apoyo a las iniciativas se asistió al Comité para la Paz y la Reconciliación escuchamos las necesidades de los acueductos veredales para garantizar la prestación del servicio en el marco de las políticas públicas y los lineamientos jurídicos que los asisten de los acueductos que los asisten